Vamos a cambiar, el cambio de clima ha generado la quinta, la sexta, la séptima, depende de las miradas nevadas del año en la provincia de Córdoba, con postales de paisajes maravillosos. No paró de nevar durante la madrugada, Marina. Bueno, así es, desde el domingo y también durante este lunes, la nieve que se manifiesta, perdón, no solo en Córdoba, sino también en localidades muy próximas a la provincia, pero de San Luis. Es el caso de La Punilla y La Toma, que también amanecieron vestidas de blanco a partir del fenómeno que comenzó a manifestarse en la noche del domingo y también, bueno, continuó durante el lunes. Además de lo que sucedía en San Luis, por supuesto, también en la provincia de Córdoba, la nieve, diciendo presente y generando algunas complicaciones, como el corte de rutas ha obligado a cortar el tránsito en las altas cumbres. Lo acaban de restablecer. Esa es la noticia de último momento. Hace 20 minutos, la policía caminera acaba de anunciar que está despejado el tránsito sobre el camino de las altas cumbres. Vamos a saludar a una persona que tiene un trabajo absolutamente maravilloso, del cual disfruta muchísimo. Es José Altavirano, que es bombero y es baqueano de la zona del Cerro Champaquí. Hola, José. Buenas tardes. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo andan? Muy bien. Qué placer saludarte. Bueno, le decimos a la gente que nos está viendo, que ya lo vamos a compartir, José, ha registrado videos increíbles de la nevada en el Cerro Champaquí. Contanos un poquito, José, cómo fue todo esto. Bien. Empezó a nevar ayer a la tarde. Y bueno, ya se notaba que iba a ser bastante la nevada, que yo sigo un pronóstico que siempre más o menos me da la cantidad que va a nevar. Así que me fui temprano para acá, para el puesto Ferreira. La verdad que nevó bastante y ha sido una nevada muy linda. Bueno, ¿qué panorama se observa a esta hora? ¿Cuál es el escenario? ¿Sigue la nieve allí presente? ¿Sigue el sector vestido de blanco? Contanos un poquito, describinos, cómo es el lugar donde estás ahora. Mirá, ahora ya estoy en el cuartel de bomberos, pero sigue la llovina acá en el pueblo y hasta el medio día siguió nevando al pie de la sierra, que es el puesto Ferreira, el que están pasando ahora, que está a 1.300 metros sobre el medio del mar. Todavía seguía nevando hasta el pasado medio día. Bueno, le contamos a la gente que San Javier es el pueblo donde vive José, que es un lugar muy colorido, muy pintoresco. Pero también pintoresco es, por ejemplo, ahí contanos, José. Ese es el puesto Ferreira. Allí también, no solamente está ese lugar, sino que hay otros puesteros. ¿Cómo viven los puesteros toda esta situación de nieve? Con mucho frío, obviamente. Ahora, peor después, cuando vengan las heladas. Sí, es como decía esta mañana, la gente un poco, la gente que ya vive en la sierra está acostumbrada al frío porque es la gente que anda todo el día en el campo. Estamos en una época en que los animales están teniendo cría y así que tienen que andar todo el día afuera, ¿no? Acomodándolos, dándolos de comer. En la zona del Champa, por ejemplo, para las nevadas grandes, tuvieron que salir a buscar el pasto, limpiar un poco el pajonal para que el animal pueda comer porque por ahí sigue muchos días la nieve y, bueno, se complica cuando el animal tiene que empezar a comer. Claro, bueno, entonces están en el contexto y en el marco de todas esas actividades ahora, ¿no? Tratando de anticiparse a escenarios complicados más adelante. Sí, y también la parte positiva, el paisano arriba siempre tiene un pronóstico que ellos ya lo tienen por intuición de decir que este año va a nevar mucho sin ver pronósticos, sin ver nada, ellos ya saben cómo es el clima ahí, ¿no? Y nos decían que, bueno, que iba a ser un invierno muy nevador, que viene nevando cada 15 días, 10 días, viene cayendo una nevada bastante importante y que es muy buena porque se aproximan buena cantidad de agua, se habían estado sacando un poco las vertientes, ven también esa parte positiva que va a haber mucho pasto para el verano y eso, ¿no? José, a propósito de la gente que vive por allí en esos lugares, algunos tienen cocina, leña, todos tienen este tipo de calefacción, ¿cómo viven ahí? Mirá, hay algunos que sí tienen la cocina económica, la cocina leña, que no hay tampoco lugares donde decís, bueno, tenés que comprar leña. Usan mucho iguano de vaca, lo van secando en la cocina, ¿viste? Lo van apilando en las esquinas o bajo algún nylon, lo van secando y eso usan mayormente en la pampa de Achala, todas esas zonas usan ese material para calentar la estufa, para cocinar. En algunos lugares, bueno, pueden transportar las garrafas que usan por ahí las pantallas o la misma cocina, ¿no? Pero bueno, es gente que no está como nosotros acá en el pueblo, que por ahí estamos todo el tiempo con calefacción las 24 horas, ellos lo prenden a última hora, cuando ya se van a dormir, cuando ya están dentro de casa, ¿no? Después el resto del día andan todo el día con los animales, acomodándolos y eso, ¿no? Porque por ahí hay animales que sufren un poco el frío, ¿no? ¿Y cuántas personas, cuántos habitantes más o menos viven allí en San Javier? En San Javier estamos aproximadamente entre unos 5.500 y 6.000 personas. Tenemos acá en San Javier, después tiene San Javier y acá entre otros pueblitos, hay un montón de pueblitos que todo depende de San Javier, ¿no? Claro. ¿Y allí arriba, los puesteros, hay muchos en el cerro? Ahí al pie del cerro Champaquito, el cordón este, hay más o menos unos 6, 7 puesteros, incluso la distancia y la constancia, hay muchos puestos que están a unos 1.300, 1.400 a nivel del mar. Y, bueno, hay puesteros que son nuevos y puesteros que ya vienen de muchas generaciones atrás, ¿no? Contanos un poquito más de eso, porque tan rigurosa la vida, tan particular, le falta tanto de los que por ahí nos sobra a nosotros y al revés, ¿no? Claro, sí, hay una gente que ya está un poco acostumbrada y que no le gusta venir al pueblo, por más que acá el pueblo nuestro sea pequeño, ya no es ciudad todavía, pero bueno, hay gente que a veces no baja muy seguido al pueblo, solamente bajan a comprar mercadería y vuelven a subir. Yo conocí historias de gente, siempre me tocó hacer el censo a mí en esos sectores alejados, y había gente que a veces no bajaba en un mes, en 20 días, el pueblo, ¿no? Se acostumbran ya a esa forma de vida ahí. ¿Y es, José, toda gente que vive de la cría de animales o qué otro tipo de actividades se hacen? Mirá, acá hablando un poco del puesto Ferreira, es un puesto que, bueno, todavía trabajó con animales de muchas generaciones atrás. Hoy, después de la pandemia, un poco explotó el tema del trekking, de que la gente empezó a salir a hacer caminatas, y una familia muy humilde, muy buena, la familia Ferreira, que te recibe con un mate cocido, el mate en bombilla, pan casero, y bueno, la gente empezó a ir un poco más y vive un poco también del turismo, ¿no? Que ha pasado en muchos lugares aquí en Córdoba, que empezó a ir gente a lugares que no iba nunca nadie, así que empezó como a explotarse un poco más eso, y la gente ahora vive un poco del turismo también, ¿no? Claro, hay como... Así ha estado yendo gente a tomar mate, o piden comida, y así, viste, excursiones, caminando a caballo, en bici, en moto. ¿Y cómo se portan los visitantes? Claro, hubo toda una explosión del trekking y de explorar lugares nuevos. ¿Cómo se portan los visitantes? ¿Respetan el lugar? ¿Lo cuidan? Sí, sí, la verdad que la gente de afuera cuida, cuida bastante, siempre están los carteles de no tirar basura, de bajar la basura, la verdad que bien, y uno anda mucho y lo que ve lo alza, la muerte que queda lo va limpiando, pero la verdad que siempre digo yo que es una zona todavía muy virgen, en esta zona, se cuida bastante. El único temor nuestro, nada más, la zona esta, el tema de los incendios en la temporada, nada más. Pero después, el resto de la gente, bastante bien. Sí, sí, se cuida, todavía se mantiene bastante lindo. Esto significa un alivio para el riesgo de incendios, ¿no? Sí, 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 por suerte sí, porque estamos entrando a agosto, que es un mes bastante complicado, el mes de los vientos, y esto retrasa un poco lo que es la temporada, y bueno, hay más cauces de agua también, ¿no? Porque esta es una gran cantidad de agua que va a quedar en las vertientes, ¿no? Claro, le da otra humedad al suelo. José, y usted que mira tanto el pronóstico, ¿va a seguir la nieve? ¿Qué dicen las aplicaciones? ¿Va a seguir nevando? ¿Cómo continúa? Mirá, me sigue marcando que está nevando todavía a la cumbre del Champa hasta la madrugada, y después ya se despeja. Yo quiero aconsejarle a la gente que nos está viendo que sigan el clavo de hierro, así se llama la página que tiene José, en las redes, en Instagram, en Facebook, porque realmente transmite fotografías y videos de paisajes como lo que estamos viendo, pero aparte, él los disfruta de una manera muy especial. Siempre es un placer hablar con vos, José. Igualmente, igualmente, chicos. Algún día los espero por este lado. Sí, señor, sí, señor. Vamos a ir. Quizá cuando floje un poquito la nieve. Sí, sí, vamos a esperar que suba un poquito la temperatura, que esté más, bueno... Bueno, pues era puestero ahí. Bueno, le podemos pedir ayuda, entonces. Claro, contanos cómo era cuando nevaba, José, al otro día cuando te levantabas. Cuando estaba en el refugio, sí, sigue todo igual, la misma rutina. Allá no tenés feriado, son todos los días iguales. No es como en el pueblo, que el viernes a la tarde termina la gente de trabajar, se nota el sábado, el domingo. Allá todos los días son iguales. Claro. La gente del Champaqui te dicen que el Champaqui no tiene verano. Está muy bien eso, está muy bien. José, gracias por tu tiempo, un abrazo. Gracias, chicos, a ustedes un saludo grande. Un fuerte abrazo, hasta cualquier momento.